muy buenas a todos gente estamos en day z 2022 sobre los coches vanilla todo lo que hay que saber sobre ello información velocidad de tip cómo se repara todo cómo se monta que necesitas os lo voy a contar todo en un solo vídeo porque estoy harto de ver vídeos de por ahí y tienes que verte mucho para al final aprender todo lo que necesitas saber sobre los coches por lo menos de los vanilla aunque después ya la gente los servidores metan mod y demás que ayudan y no ayudan a la conducción y además pero bueno en principio en este servidor tenemos un mod que choque que te choque no pasa nada no se rompe vale pero bueno eso ayuda bastante porque en un serve sin ese mod o sin algún moto parecido un simple golpe y el coche se va al carajo las ruedas se suelen romper aconsejo si es así que llevéis una o dos ruedas en el maletero siempre jode pero bueno en este servidor también los maleteros están modificados por lo tanto lo vaya a ver con más capacidad de lo que es en el vanilla de izquierda a derecha tenemos los coches que menos corre al que más corre vale empezamos con el camión m3 una velocidad de unos 50 kilómetros por hora en este servidor está modificado y alcanza los 100 más o menos el sarcan que para mí es el típico coche de india africano porque es que es típico de esos países puede correr entre unos 100 en el vanilla y aquí un poquito más 120 130 150 esta casa casi los 200 aquí y en vanilla casa 250 por ahí helada vale el 4x4 típico de campo el sedán de la habana este para mí el sedán de la habana típico cubano y alcanza prácticamente los 200 tiene buena aceleración pero no velocidad punta vale le cuesta 180 puede cogerlo en este servidor puede correr un poquito menos en los vanilla y ahora el golf típico porque esto se ve que es un gol tiene simbolito y todo alcanza los 200 y pico tranquilamente tiene una marcha más que el sedán tiene 5 y éste tiene buena aceleración pero lo bueno es que tiene una velocidad punta tremenda es el que el coche que más corre actualmente vale todos estos coches necesitan un radiador una batería y una bujía aparte bueno de sus partes y su bombilla de faro y cuatro ruedas cada uno puede su marca este en este caso se arcan 120 cada uno necesita lo suyo en pc pues todo se abre con f vale muy importante que hay veces que está ahí así y sale esto bloqueado como que no podéis sacarlo porque no sabemos por qué pero te tiene que poner al lado y ya te deja sacarlo vale como que no te deja de frente abrimos el golfo también y bueno este tiene unos 500 creo que manila tiene 400 este tiene 650 que la verdad es aquí está bastante roto creo que tiene 500 en el vanilla este tiene también 500 que en el vanilla son 400 el sarca lo mismo creo que tiene 300 sino 400 también y el camión es el que está más roto vale el camión está muy roto tiene 600 pero es que aparte puedes añadir cuatro cajas que se hacen con tablones y puntillas y aparte puedes ponerle barriles en algunos servidores están bugueados pero pones un barril al lado del camión vale abierto que de hecho vamos a hacerlo tengo aquí el mercado vale yo he sacado todos los coches de aquí del mercado por eso veréis mi inventario todas las llaves de los coches que sirve para abrir y cerrar casi nadie lo hace al menos que esté en un servidor del roleplay y demás y si no me equivoco este es el que vende los bidones vale un bidón mismo de esto y me he quedado sin pasta se me había olvidado los bidones pero no hay que preocuparse mucho vale tenemos un bidón nos lo ponemos la mano si intentamos hacer así como que sale que el container está cerrado vale entonces pues lo plantamos al ladito a veces se buguea pues nada lo tiramos alrededores le damos abrir vale y ahora está abierto cerca del camión bueno pues en este dibujito no el primero sino en este dibujito lo arrastras y ya te deja meterlo vale y ahora sale el bidón con 300 entonces cada bidón 300 y cada caja 50 no es mucho pero todo suma 1400 para llevar aparte las chapas se llevan en un equipamiento especial puedes llevar sin tablón también especial y puede llevar 50 tal troncos especiales ahí y tiene para dos ruedas de repuesto y el camión por eso no no es que corra pero es uno de mis favoritos aquí tenemos una rueda nos la llevamos y la ponemos en uno de los dos huecos podemos llevar las dos tranquilamente y se ha puesto en aquel que pinchamos manipular pum coger lógicamente sólo podemos pinchar antes de atrás no podemos llevar repuesto tendríamos que llevarla dentro del camión pero bueno la verdad que no está mal el camión es de mi favorito porque puede llevar mucho luz la batería la vemos externamente la batería en este coche la tenemos aquí que es lo bueno del sarcan porque ya está el camión en su peso del sarcan que es muy bueno para aprender a conducir en este en este servidor vamos en deiseta porque de frente sólo tiene radiador vale sólo tiene radiador lo único que te puedes cargar son las ruedas de radiador no el moto todos los demás tienen el moto delante entonces pues la puedes liar en todo se ven pues su batería correspondiente el bueno del 4x4 bastante bueno por todos los caminos el sedat es malo por tierra pero la verdad que aquí como corre más forzándolo forzando las marchas sube y el golf pues que vuela vuela pero eso es una pasada bueno este también se abre vale la parte de adelante como vemos todos tienen un simulito de motor que está en verde eso quiere decir que está en perfecto estado vale en este caso tenemos que venir aquí atrás motor 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 todos ponen en verde porque están nuevecito vale pero hay que ir revisándolo y os voy a enseñar con qué herramientas se repara estas son las tres herramientas que necesita un coche para mantenimiento esta cuarta que es el desmontador simplemente nos la equipamos y es montar clas 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 y ahora si nos venimos al tabulador del camión tenemos una llave inglesa aquí que significa esto que esta rueda está fija vale esta rueda está fija si yo me quito la herramienta no me sale nada pero en cambio aquí si me sale y le puedo quitar la rueda a tomar por culo vale si alguna vez pincháis en el camión pincháis solo una rueda o dos ruedas podéis poner una aquí y otra en el eje trasero pero en la otra parte vale una aquí y otra allí o una aquí y otra allí eso equilibra el peso y podéis seguir caminando irá lento pero podéis seguir caminando vale entonces esta llave de tubo pues prácticamente lo que hace es dejar las ruedas fijas algunos dicen que que al estar fija pues el coche es más estable se bugea menos y tal junto con el servidor cuando se pasa con otro coche otros dicen que es para que no te robes la rueda realmente ese logro lo consiguen porque alguien que quiera robarte la rueda tiene que tener tubo tiene que dedicarse a hacer así clac 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 a desmontar la rueda vale y ahora y ahora pues si me dejaría coger la rueda porque ya no estaría fija lo mismo pasa con la batería vale me pone a ver montar vale es que esa es la putada que está no tengo que darle a montar desde aquí bueno lo hacemos con un coche es más sencillo que camión de verdad hay veces que el juego pues te trolea así mira montar hace lo mismo que con la llave la deja fija no espérate me está cogiendo el shark vale la deja fija vale la deja fija la bujía es lo único que no se puede reparar en teoría no he encontrado para repararla entonces pues hay que comprar una o encontrar otra yo como tengo en mercado los faros igual se pueden lutear en garajes, talleres cosas así se puede encontrar lo que son piezas me acaba de caer cerca una bomba de gas aquí tenemos pues la típica cajita de faros vale que bueno pues es que no hay más tenemos la cajita y si la abrimos pues nada tira un trozo de papel y ahora tenemos la bombilla H7 se la ponemos a los coches y tendríamos luces lógicamente al comprarlo todos vienen con sus luces si os lo encontré por ahí a uno le faltará el capó a otro le faltarán las puertas a otro le faltará la rueda a otro le faltará el radiador ojo con los radiadores porque los radiadores si los sacamos del coche se vacían vale se vacían de agua cada coche necesita que esté lleno de agua y aquí tenemos varios recipientes que sirven una olla, una botella de plástico una cantimplora o un bidón de gasolina estando vacío lo podéis llenar de agua que aparte pues también necesitáis uno de gasolina que también se puede usar todos estos utensilios para llenarlos de gasolina pero claro tardaréis un huevo en llenar los coches porque cada coche por lo menos se come como tres o cuatro tranquilamente se comen tres o cuatro este tiene el depósito aquí el camión lo tiene aquí el camión es el que más se lleva de jarrafa este si no me equivoco he estado aquí en este lado que no se ve mucho aquí en el sedán es el que menos se ve pero está aquí abajo mira ahora quedarse así se ve y en el golf lo tenía aquí cada coche como he dicho tiene que tener su agua os montáis y veis que tenéis entre medio de los dos velocímetros tenéis la gasolina y el agua el agua el tope es la izquierda no la derecha y la gasolina el tope es la derecha si perdéis mucha agua y está por la mitad ya empieza a sufrir el motor por lo tanto procurad que siempre esté de la mitad por arriba el agua vale con el destornillador como hemos dicho pues podemos dejar fijado hasta el radiador para que no nos lo roben vale podéis dejar fijado radiador batería y en teoría con la llave inglesa dejamos también fijado lo que son el cabo las puertas todo vale pues con estas tres herramientas podéis dejar todo bien equipado y asegurado para que no lo roben si estáis en un servidor de pvp roleplay o como queráis jugar pero aparte aquí pone voltear vale si el coche por lo que sea lo volcáis con la llave inglesa le podéis dar a voltear y se voltea esto también es gracias a un mod el voltear vale lo digo porque creo que en el Vanilla Avenida no está lo de voltear con la llave inglesa pero normalmente los servidores lo meten porque es una forma de voltearlo pero bueno de todas maneras podéis comprobarlo si en el Vanilla Vanilla sin mod sirve y la más importante la llave de tubo con esta apuntando al motor y haciendo clic os lo reparará pero mucho ojo rojo no vale nada más que esté amarillito naranja naranja ya es muy peligroso repararlo entonces si os dais un golpe fuerte eh si os buguea volcáis lo que sea revisar todo revisar como está todo sobre todo el motor porque ya te digo echa humo y el coche a tomar por culo si os echa mucho humo os bajáis porque ya no va a andar sacáis todo el LUT lo dejáis en el suelo y una vez que os alejéis o desconecéis del servidor el coche desaparece por eso digo que si os echa humo vaciadlo vaciadlo porque va a desaparecer con todo el LUT dentro luego tenemos un kit de ruedas que solo sirve si habéis pinchado si está dañada está engastado pero si está reventada estamos en los mismos no se puede reparar vale de todas maneras ahora cogeré un coche me alejaré de aquí porque aquí no puedo usar armas y le tiraré alguna granada o algo para reventarlo lo dicho las llaves y poco más gente eh bueno este se encuentra por las ciudades en algún cruce este se encuentra así como en zonas así más o menos ricas esto es en bosques en tipo de casas de acampada de de bosquecito de de casitas de campo este por la ciudad se encuentra bastante mucho y este por las bases militares fuerte o así fuerte pues se puede encontrar en alguna granja también así como de de mercancía pues se puede encontrar también cuesta un poco encontrarlo también depende del servidor del nivel de aparición que tenga puesto y creo que no no me queda mucho más vamos a enseñar el daño vale vale ya me ha alejado un poquito la verdad que me esperaba alejarme más todavía pero no no ha hecho falta vale un tiro como está la rueda gastado pues en este caso hemos tenido suerte la bala la ha arrosado no la ha reventado pum kit arreglando sin problema de ninguno si se os capa una bala o lo que sea pues de puta madre vuelvo hasta pérdete tranquilamente perfectamente el kit ha gastado un poco depende también del servidor hay veces que gasta medio kit en una sola rueda dependiendo del servidor vale vamos a usar el cuchillo puedo rajar la rueda no no me va a dejar no me va a dejar pero bueno dos balas y sigue normal a tomar por culo eso es reventado aguanta como tres balas la cuarta bala dependiendo del calibre pues reventado ya está en rojo ya por mucho que uno quiera ponerse el kit no puede vale así de fácil este mismo este mismo este no lo había cargado no me sirve no me sirve vaya pues no le hace daño vale mira alrededor de coche está dañado le hemos dado vale está muy dañado está a punto de reventarse se podría reparar ahora pero lo que no sé si me va a dejar no no me va a dejar a ver si lo puedo sacar o a ver si lo puedo arreglar desde aquí lo sacamos alrededor ha perdido el agua creo que alrededor es otra de las cosas que no se pueden reparar así sin más estoy probando vale mira me deja porque tenemos un mod que es para reparar alrededor porque estábamos viendo que no había manera de repararlo en estado vanilla vale entonces metimos un mod que gracias a este otro utensilio que es masillas proxi pum preparado vale lo vamos a dejar por aquí mismo porque me interesa dañar el motor pero se ve que que no está por la por la mod no sé si lo reventaré o vale vale la granada se ha ido a tomar por culo pero bueno vale si que el motor está dando perfecto tío no me joda vale vamos a ver si podemos como veis el frontal no ha sufrido ningún daño aunque radiado si porque porque tenemos el mod de no sufre daño pero si sufriera daño en teoría con el proxi pues le das a la carretería y se debería reparar de hecho mira el cristal está dañado y no a ver capó reparar vale se ha reparado lo que es el capó pero no me deja reparar lo que es el el cristal hay cosas muy vanila vale hay cosas muy vanila mira el motor ahora ya se me deja repararlo pasca vale ah estaba un pelín menos verde sencillo y fácil de reparar revisando y teniendo las herramientas oportunas todo es bastante sencillo y bueno como ya no puedo hacer nada la verdad que ostia aprender a tirar granadas es complicado eh pero mira lo ha dañado no le ha hecho nada el motor tío increíble vale mira motor reventado empieza a echar humo 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 que si estáis en un sitio de pvp mejor largarse corriendo porque es que esto lo ve desde el cortopino y no deja ya no deja reparar vale mira de hecho creo que me he cargado hasta el frontal me he cargado el frontal si me pusiera proxi me dejaría repararlo no como veis hay cosas que todavía no deja osea hay veces que ni el cristal nada nada no mira también esto está dañado el techo también está dañado está todo reventado ya gracias con las granadas pero bueno es lo que tiene hay cosas que te dejan reparar y otras que no y entonces pues te jodes al final teniendo un coche medio reventado cuando te das unos cuantos golpes es increíble según para donde va el viento pues fácil de que te localices como vaya para arriba te localizan súper volado con un coche reventado así pues nada listo creo que está todo resuelto todo aprendido así que si tenéis alguna duda más yo lo resuelvo like favorito y nos vemos nos vemos y nos vemos que es